Hoy vamos a ver una forma muy fácil y muy simple de cómo personalizar tu perfil de github en menos de dos minutos, por supuesto, nunca nos ha pasado, nunca nos va a pasar hoy seguro que no nos pasamos de nuevo, dale Esto lo tuite el otro día en twitter, seguime en twitter que tengo twitter pero quería hacer un video rápido porque posiblemente a alguien le pueda llegar a servir y tal vez no me siguen en twitter, muy malo, no usan twitter, entonces quería mostrar cómo hacerlo porque es facilísimo, es súper fácil, es re bueno, hay que hacerlo Vamos a poner el contador, así que Lupe, ¿cómo andas Lupe? ¿todo bien? Todo bien ¿Cómo van esos dos? Bien, voy a comprar algo ¿Qué te vas a comprar? Unas Jordan 1 Muy bien, unas Air Jordan Varsity Red Bien, me las vas a prestar Lo voy a pensar Vamos a poner el contador dos minutos y esta vez no, no, pero me tenés fe de Lupe, ¿cierto? Digamos que sí, dos minutos Bueno, si te metías un perfil común de un usuario de GitHub, podés ver a la izquierda el nombre, la fotingui, un emoji, podés poner, muy interesante y los repositorios que tiene esa persona pero esto lo podés personalizar, podés poner tu propia página acá adentro Lo único que tenés que hacer es, te vas acá arriba donde dice nuevo repositorio y creas un repositorio que tenga el mismo nombre que tu nombre de usuario y encontramos un secreto ¡Ja! ¡Secretos! ¡Wow! No le digan a nadie Obviamente lo tenés que hacer público crear repositorio y ahora lo único que tenés que hacer es subir un archivo readme.md que tenga la página que querés hacer Yo la tengo hecha, la voy a mostrar acá obviamente está hecho en Markdown que es este lenguaje que te permite escribir estos Readme de una forma bonita voy a dejar un par de links en la descripción de diferentes guías para hacer Markdown pero es bastante simple voy a dejar también en la descripción un par de ejemplos de cosas que podés llegar a hacer hay gente que si sos diseñador podés meter incluso código HTML y esas cosas yo no sé nada de eso así que simplemente voy a hacer Markdown ponés un par de skills yo te recomiendo que pongas algo en inglés si podés hablar en inglés ponés un par de cosas con respecto a vos en donde estás trabajando en mi caso yo puse tengo un canal de YouTube también puse que por ejemplo que ofrezco horas de consulta porque por si no sabías por ejemplo puedes entrar a pelaboner.com y entrar donde dice consultoría le haces click y podés reservar una consulta conmigo y bueno un par de skills que se yo, contacto buenísimo guardás todos estos cambios y subís a tu repositorio una vez que vas a tu repositorio refrescas debe estar el README ahí ese README que va a aparecer acá debería aparecer en tu perfil si le dices click a tu perfil aparece acá mismo listo mira que fácil que es queda mucho más bonito mucho más prolijo lo bueno es que no se pierde información esos repositorios que aparecían antes aparecen un poco más abajo pero está buenísimo tener como una página de presentación para aquellas personas, aquellos recruiters que quieren entrar y ver tus habilidades y un poco más de información sobre vos así que bueno eso fue todo, obviamente estuvimos dentro de dos minutos jajajaja por supuesto vamos a bailar como el gato Lupe más te vale que no me dejes esto sin sonido porque voy a parecer un idiota bailando sin nada esta sonando una música buenísima música buenísima así que bueno eso fue todo por hoy espero que hayas aprendido algo nuevo suscríbete para más videos dale me gusta si te gustó se escucha un perro cuando baja dale no me gusta si en lugar de usar github usas el código de kernel.org porque ellos ay no usan github no usan github para su código porque no son todos unos dinosaurios no yo no voy a poner el código del kernel ahí no, no vamos a hacer un pull request mandame un patch por mail mandame un patch por mail lo hosteas ahí lo hosteas en kernel.org y la gente tiene que entrar y esta todo en html no andan las imágenes esta sin http pero bueno podes trabajar en kernel.org y subir el código de linux sin usar github wow